Este, vamos a tratar de mejorar este custom que tengo yo de Rick Rains Este lo hice hace unos 3 años me parece, si no es que más Yo lo pinté, yo lo hice de todo, en aquel momento pues no era muy bueno este, pintando Entonces este pues, pues así quedó ¿no? La cara venía de un color este, pues un poco pálido, disculpenme, voy la cámara La barro venía de un café pues muy 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 nítido, si No traía cana ni nada de eso, venía de un café este muy nítido Pues bueno, hice lo que pude, si, vamos a hacerle una Un este Y está decente la cabeza, en aquel entonces no había muchas figuras Me parece que fue Tricero el que las empezó este a sacar Yo le hice el efecto de la sangre y como les digo lo repinté de la cara Un poquito de sombra, etc, si Es mi perrita la que está ahí atrás Bueno, el chiste de este video es porque conseguí una cabeza pues mucho mejor, si Déjenme se las muestro Es esta de aquí Pues vean esta chulada, si O sea, realmente trae hasta el cuello, si, para hacer este Pues un efecto pues más este, realista y pues también es un Rick pues más Más mayor, verdad, tal vez este fue como las primeras este, no sé Dos, tres temporadas, pero este de aquí pues ya se ve como pues en las En las últimas A este obviamente porque trae este el adaptador Voy a tener que hacerle un ajuste, verdad, en el cuerpo Pues para poder este, montarlo Pero pues me parece de que este Pues va a ser una figura muy, muy, muy hermosa Veanlo, vean los detalles este De la barba, realmente Desconozco también quien sea el escultor de esto Pero es una chulada Y no me aclararán Esto me costó menos de 15 dólares Entonces este vamos a pintarlo Ahorita ya que dominamos, bueno no dominamos Pero pues pintamos decente Y pues pinto mucho mejor que antes de esto De lo que hacía Entonces nos tiene que quedar este mucho mejor Entonces nada más este para el inicio Y el después, ok ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!